Desde el día, repasamos las noticias más impactantes del momento. Noticias destacadas de hoy lunes 15 de abril del 2024. Alumnos de la UNCA anuncian paro indefinido. En la noche de este domingo, los universitarios de la Universidad Nacional del Caguazú se reunieron para definir acciones en oposición a la Ley de Hambre Cero. Proponen un paro indefinido de las siete unidades académicas y comenzarán este lunes. Los estudiantes de la Facultad de Ciencias, Tecnología y Ciencias Médicas convocaron a conferencia de prensa para este lunes y una marcha con cierre de rutas en Coronel Oviedo. En asamblea decidieron la reivindicación de dos puntos. Derogación de la Ley Hambre Cero, exigir una mesa de diálogo con universitarios para la ley que garantice Arancel Cero y los proyectos financiados por Fonacide. La rectora de la UNCA, Gloria Martínez Blanco, dijo que desde la institución van a respetar y acompañar la decisión adoptada por los universitarios. La semana pasada recibí a varios jóvenes universitarios y les indiqué mi posición, sobre todo mi apoyo a la causa universitaria de Arancel Cero, dijo en contacto con Oviedo Oprez. Lluvias intensas en Asunción provocan raudales en varias zonas. Varias personas reportan raudales intensos en varias zonas de Asunción tras la lluvia caída durante la madrugada de este lunes. Fuerte temporal causa intensos raudales en varias zonas de Central y advierten de tiempo severo para durante la jornada de este lunes. Sugieren precaución y cuidado principalmente a los conductores quienes se arriesgan con sus vehículos. Fiscal admite que Cartes no está siendo investigado por lavado. El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, admitió ayer que el informe de la CEPRELAT que involucra a Horacio Cartes en un esquema de lavado de dinero no está siendo objeto de investigación. Al contrario, la filtración de dicho documento denunciada por Cartes sí tiene a un equipo de fiscales y peritos trabajando. El informe que nosotros rescatamos fue a través de una insistencia en la denuncia del expresidente que los procesamos en primer término como correspondencia. Luego formamos un equipo de trabajo compuesto por, y esto hay que decirlo, una fiscal adjunta, tres agentes fiscales y casi una decena de técnicos y peritos que colaboraron en el seguimiento de esa información de filtración. El fiscal general quedó desencajado con la pregunta y comentó que hasta este momento nadie le hizo ese cuestionamiento. No responde a mí en mi época de gestión. Probablemente no quiero pecar de no tener los datos precisos, pero esa información primaria que me dice no registro en este momento. Sobre la filtración de datos por la cual fue imputado el expresidente Mario Abdo Benítez, los colaboradores de su gobierno y un funcionario de la CEPRELAT, Rolón sostuvo que la infidencia del funcionario en la gestión pública es lo que hoy tenemos en carpeta y es la que motiva la formación de una causa en investigación al expresidente. Peña afirma que Hambre Cero va a beneficiar a productores. El presidente del Paraguay participó de una entrevista en la noche del domingo en la que afirmó que el proyecto de ley Hambre Cero va a beneficiar a más de un millón de escolares y que la provisión del almuerzo escolar va a generar un impacto positivo en los productores agrícolas y comerciantes de cada zona, principalmente las más pobres. Esto va a transformar la vida de más de un millón de niños, esto va a transformar la vida de pequeños productores porque esto va a transferir recursos genuinos a localidades muy pero muy pobres donde se va a consumir tomate, cebolla, papa, locote, arroz, carne, productos que producimos nosotros en Paraguay. Entonces el ideal es que el plato de comida que se sirve en Canindeyú sea de productores que venden, producen en Canindeyú y lo mismo en Cazapá, en Caguazú y en cada uno de los departamentos del Paraguay. En otro momento de la entrevista dijo que con Hambre Cero se va a atacar el corazón del problema afirmando que el 40% de la pobreza en el Paraguay afecta a niños menores de 15 años. Seguirán en la pobreza, pero diferente, dijo. Desarrollar esta red de protección social, con programas sociales, pero ningún programa social tuvo la magnitud, el tamaño que tiene. Entonces el 40% de la pobreza está concentrado en niños menores de 15 años y esta medida ataca al corazón del problema. Entonces nosotros vamos a ver, así como vimos este año por estas medidas, una reducción importante, la pobreza en el área rural cayó 5 puntos porcentuales, total casi 3%. Esta medida nos va a ayudar a bajar rápidamente en los próximos años la pobreza. Claro, porque hay índices, vos que sos economista, yo no, obviamente, pero se toma la pobreza y con unos índices inclusive hasta calóricos, digamos. Sí, claro. Si come, ¿verdad? Así mismo. Una vez al día, entonces ya no es pobre extremo, sino que es pobre nomás, qué sé yo. Pero en realidad seguirán siendo pobres, Angie. Será una pobreza diferente, ¿verdad? Yo lo que digo, Mina, es que nosotros no podemos tolerar un país que produce alimentos para 100 millones de personas, que tengamos 2 millones de personas en nivel de pobreza o 500 mil que tienen la pobreza extremada. O sea, inaceptable. Entonces la pobreza no es una condición. Santiago Peña minimizó la movilización de los universitarios en contra de la ley Hambre Cero tratando de minoría ruidosa a los críticos y también culpando a los medios de comunicación no alineados a su gobierno. Estudiantes descartan levantar paro y anuncian más manifestaciones. Los universitarios rechazan la ley Hambre Cero y piden la construcción de una nueva ley elaborada de manera conjunta por los estudiantes y sectores afectados por la normativa. Entre tanto, anuncian una manifestación para el martes a las 18 horas sobre Marijal López y General Santos con la participación de estudiantes de las diferentes universidades y facultades del país, además de otros sectores de la sociedad. Asimismo, instaron a la participación activa de todos los actores involucrados mediante la realización de audiencias públicas, mesas de trabajo y toda instancia de diálogo y debate que permita construir una ley afín a los estudiantes y no a los corruptos que venden nuestro futuro. Beto Velar lidera ranking de político con más familiares en el Estado. Con sus hermanos, esposa y ex-esposa, Silvio Velar suma 385 millones de guaraníes al mes. Los clanes familiares se fortalecen con el tiempo en instituciones públicas. Solo cuatro familias les cuestan al Estado unos 875 millones 500 mil guaraníes mensuales, poco más de 11.097 millones de guaraníes, contando aguinaldos y beneficios. Hijos, cuñados, primos y hasta ex-esposa son parte de los funcionarios con altos salarios que se atornillan en puestos de relevancia, sin concurso en todo el sistema de la función pública. Es conocida la trayectoria de posicionamiento familiar y hasta de amigos cercanos al senador Silvio Beto Velar con su clan que cuesta al Estado paraguayo la suma de 385 millones de guaraníes mensuales. Su esposa, Iris Magnolia Mendoza, con 149 millones como jefa de departamento de asesoría jurídica de la entidad binacional Itaipú. Y siguiendo con las binacionales, en Yacineta se encuentra el suegro de Ovelar, Armando Mendoza, con una asignación más beneficiosa que suman unos 84.400.000 guaraníes en la función pública. Mendoza suma más de 93.850.000, contando 9.500.000 como docente de la UNA, según registros del Ministerio de Hacienda. También en Yacineta figura Violeta Mendoza, cuñada de Beto Ovelar, con un salario de 74 millones de guaraníes. Ovetense gana su cuarto partido y clasifica para el cuadrangular final. Final, final, ganó Ovetense, señores. La Llego Roja ya está entre los ocho mejores del Campeonato Nacional de Fútbol. La selección Ovetense de fútbol de Salón se alzó con su tercera victoria en el Campeonato Nacional de Fútbol de Salón, que se desarrolla en Coronel Oviedo. Venció cuatro goles a dos al equipo de Villa Halles en un partido correspondiente al Grupo A. Con este resultado, Ovetense acumula tres victorias y un empate, por lo que se libera la tabla de posiciones con siete puntos. Ovetense apunta a la copa y la participación de su hinchada es fundamental.